¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es muy fácil, participa Jolín Ese movidito que se baila así Izquierda, izquierda, derecha, derecha Siempre es igual, J-D-T Izquierda, izquierda, derecha, derecha Siempre es igual, J-D-T Muy bien chicos, muy bien Lo estáis haciendo muy, pero que muy bien Así se baila Aquí un ciudadano Más de un ciudadano Mira que somos más Más de un ciudadano Izquierda, izquierda, derecha, derecha Siempre es igual, J-D-T Izquierda, izquierda, derecha, derecha Siempre es igual, J-D-T Vamos ahora mismo vosotros solos Que os vea yo Anda que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Plataforma Más de un ciudadano Por una ciudad despierta Por la vuelta del sentido común